Música Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Hola, bienvenidos a Pollos La Finca. Pollos La Finca se encuentra ubicada en la avenida principal del municipio de Tepatlasco, como referencia frente a Rancho Aurora, un lugar también muy conocido por los lugareños y por los turistas. Pollos La Finca les ofrece pollos en sus diferentes especialidades. Quiero decirles que los pollos son asados al carbón, obviamente previamente marinados. Tenemos al chileajo, al cacahuate, a la mantequilla, a la crema, en chipotlados, naturales, en habanero. Están cordialmente invitados. Nosotros abrimos los fines de semana, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Igual sus pollos los pueden degustar. Los acompañamos con un delicioso arroz casero, una ensalada, con la receta secreta, tortillitas, y pues obviamente con las bebidas de su preferencia. Puede ser una deliciosa cerveza, avión fría o también un refresco. Y también tenemos pancita de res. Y también otra de nuestras especialidades es precisamente el consomé, que antes de degustar un pollo, le servimos su delicioso consomé. Los consomés son de cortesía. Y también si gustan tenemos pedidos a domicilio para entrega o para sus fiestas. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi casta ven por la arena. ¡Hoy ya! ¡Suscríbete al canal!